El Vida lo lleva mal, ¿eh? Como dice, como dice, familia La actitud del guerrero apuntando al cielo No es valiente el que nunca tuvo miedo Sino el que teme a las alturas Pero salta el primero, es tan solo un juego Puedo decir que al fin estoy aquí Por un día salto y perseguí Lo que ayer soñé con vivir El resto que huir Todo es posible cuando crees que sigue Nadie va a hacerlo por ti Jamás mires atrás que ese camino ya ha pasado Que quien no pudo lograrte dirá que estás condenado Pero está en tu mano Luchar sin frenos, dejar de lado Que el momento presente es el instante que vivamos Como dice, familia Fuerte Es el camino y no el final Y yo Nunca dejes de buscar instante Todo yo No basta con soñar Vivirte sin miedo a saltar Eres lo que piensas, atrás lo que sientes Si no cambies la meta aumenta el esfuerzo siguiente Y si dejas de dar vueltas y lo intentas simplemente El abismo que ves solo está en tu mente El límite es inexistente Existente está la cara Y que más dará lo que los otros vean La suerte solo entiende del que pelea Serás tú el que la crea Para dar la oportunidad que deseas Ganar al Capante no el que más golpea El tiempo también te bloquea y salta Dime tú que temes perder Son los trenes que sabes que pueden nunca volver Que fracasar no es volver otra vez Es fracasar y no es moverse después Eres único y ese es tu poder Os decía gente Que cuando tengáis miedo Que saltéis Que yo siempre me lo tomo como ese indicador De que si algo me da miedo Tengo que ir por ahí Salir de vuestra zona de confort Actuar, luchar con vosotros Ya por lo que queréis Y ahora sí que sí Quiero a toda mi gente de Madrid cantándola Y saltando Que vas a tomar de pie, coño Como dice, si no, tío, si Es el camino y no es final Nunca dejes de buscar Y saltar en mi colonio Tú vas a consolar Y grifes sin miedo a saltar Simbiosis 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 Simbiosis